La Biblia La Biblia Hola, ¿qué tal? Aquí nos encontramos en la ciudad de Amarilis ensayando con la fraternidad artística Zambos del Socavón filial Huánuco en las cuales contamos con 30 chicas participando, preparándonos para la festividad de la Candelaria para el 25 de febrero y el 26 de febrero La Biblia Señor, Dios mío escuchando aquí Señor, Dios mío escuchando aquí Señor ¡Gracias! 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 Como vemos, somos una cantidad de casi como 30 varones, y mujeres también somos casi como 30. Entonces, si quieres subirte a este gran elenco, eres bienvenido. Quiero que te contes al número 932-968-239. Con Gerardo. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!